ayer estuve en la clínica para curarme había un enorme gentío casi como en el tranvía lo más curioso de todo era ver la hilera de gente que quería consultar al psiquiatra yo le dije a mi vecino sabe usted lo que me asombra es la cantidad de gente que está enferma de los nervios forman una mayoría abrumadora un ciudadano bastante gordo que posiblemente había sido antes un verdulero o quién sabe qué demonios dijo que tiene eso de extraño la humanidad quiere comerciar y aquí lo único que puedes hacer es mirar por eso yo estoy enfermo otro de semblante ceroso seco con una vieja guerrera salta y dice oiga usted cuidado con lo que dice porque de lo contrario voy a telefonear a donde corresponde y ya le darán a usted humanidad un hombre con bigote gris pretendió aplacar los ánimos que le importa a usted esa gente dijo dirigiéndose al del rostro ceroso son simplemente ignorantes no saben nada no las enfermedades nerviosas tienen causas mucho más profundas la humanidad está desbordada la razón del auge de las enfermedades nerviosas está en la ciudad en los tranvías en los balnearios la civilización en suma nuestros antepasados de la edad de piedra vivían y bebían a placer y hacían esto y aquello sin resentirse de los nervios hasta creo que entonces ni siquiera tenían médicos y el de la cara cerosa dice a no le gusta la civilización no le gusta nuestra administración bonita manera de hablar dentro de un establecimiento soviético no mezcle usted la ciencia con sus opiniones burguesas sabe usted cómo se arreglan esas opiniones en ese momento llama el médico el siguiente y el hombre de rostro ceroso con su vieja guerrera se apresura sin terminar la frase y desaparece detrás del biombo al poco rato oímos que al otro lado del biombo el enfermero dice en realidad estoy completamente bien lo único que padezco es de insomnio duermo mal receteme algunas gotas o algunas píldoras el médico le contesta no píldoras no les receto no hacen más que perjudicar yo me atengo a los modernos métodos terapéuticos yo busco la causa de la enfermedad y la ataco en su raíz ese es mi método tiene usted en sistema nervioso desecho y ahora le pregunto ha sufrido usted alguna emoción piense bien en un principio al enfermo le cuesta comprender luego suelta diferentes andeses y por fin afirma que no ha sufrido nunca emoción alguna piense usted bien insiste el médico es muy importante recordar la causa ya la encontraremos la analizaremos y quizá vuelva usted a recobrar la salud el enfermo repite no no he sufrido de emociones está bien dice el médico quizás se ha excitado por algo alguna excitación violenta algún trauma eh sí alguna vez tuve una emoción pero hace ya mucho tiempo quizá 10 años diga diga insiste el médico eso le aliviará es decir que se ha estado atormentando durante 10 años de acuerdo con mi método tiene usted que contarme esa vivencia abrumadora y entonces se sentirá usted más aliviado y podrá volver a dormir el enfermo carraspea un poco reflexiona y empieza a contar acababa de regresar del frente no había estado en casa desde hacía medio año luego subo la escalera mi ropa naturalmente se hallaba en bastante mal estado el capote y los pantalones por todas partes pululaban los piojos y de este modo me llego hasta mi esposa a quien no había visto desde hacía medio año me dirijo pues hacia ella pensando que no está bien presentarse con un aspecto tan desastrado ante mi mujer entro en la habitación y veo que allí hay una mesa y sobre la mesa vodka y arenques a la mesa está sentado mi sobrino mishka el cual rodea con el brazo el cuello de mi mujer no no esto no me soliviantó lo más mínimo no yo pensé acaso una mujer joven no puede dejarse abrazar en ese momento los dos me ven mishka coge rápidamente la botella de vodka y la esconde debajo de la mesa mi mujer dice buenos días eso tampoco me excitó y le di los buenos días entonces me fijo en que mishka lleva puesta mi chaqueta mire usted yo nunca he sido pendenciero ni he concedido demasiado valor al derecho de propiedad pero aquella conducta me hirió profundamente sentí angustia y noté que el corazón me dolía mishka me dice me he puesto su chaqueta como un disfraz nada más solo por broma yo grité quítate la chaqueta cerdo mishka dice cómo voy a desnudarme delante de una dama yo grito aunque hubiese seis damas te quitas la chaqueta cerdo de pronto mishka coge la botella de vodka y me da con ella en la cabeza en este punto el médico interrumpe el relato y dice ahora se comprende todo y desde ese momento padece usted de insomnio y duerme mal no dice el enfermo entonces todavía dormía bien precisamente entonces dormía a pierna suelta el médico dice ah pero cuando se acuerda de esa ofensa no puede dormir ahora lo veo claro el solo recuerdo ya les oliviantaba el enfermo contesta bueno en el primer momento quizá pero por lo demás hace mucho tiempo que lo he olvidado desde que me separé de mi mujer ya no he vuelto a pensar en ello ni una sola vez ah está separado de ella si me separé y me casé con otra y luego con una tercera y después con una cuarta y he dormido siempre admirablemente pero desde que mi hermana llegó del pueblo y se instaló en mi habitación con todos sus niños he dejado de dormir llego del trabajo a casa me he hecho y no puedo conciliar el sueño los críos andan alrededor arman jaleo juegan y se burlan de mí y no puedo dormir un momento dice el médico de modo que son los niños los que no le dejan dormir naturalmente ellos son los que me molestan pero aún sin ellos tampoco puedo dormir la habitación es pequeña y además es un lugar de paso hay mucho trabajo y la alimentación es insuficiente uno está cansado pero uno se echa y no puede dormir bueno pero si no estuviesen los niños si supongamos que hay silencio absoluto en la habitación tampoco puedo dormir durante las fiestas mi hermana se marchó al campo con los niños cuando empezaba a dormirme llegó la vecina esa mala arpía llevaba unas brasas de carbón y pasó por mi cuarto tropezó y me echó el carbón encima quiero dormir y me doy cuenta que no puedo hacerlo porque la manta se quema y al lado además alguien toca la mandolina y los pies se me abrazan oiga usted dice entonces el médico a qué diablos viene a verme vístase está bien está bien les recetaré unas pastillas detrás del biombo se oyen suspirar y bostezar y al poco rato aparece el hombre del rostro ceroso el siguiente dice el médico el hombre gordo que antes había mostrado tan preocupado por el libre comercio desaparece detrás del biombo pero mientras se dirige hacia allí hace una demanda de desilusión con la mano y murmura no es un buen médico muy superficial este tampoco me curará contemplo su cara y veo que seguramente tiene razón la medicina no podrá curarle que tiene razón la medicina no podrá curarle